Buenos días Continuamos con más del programa la mañana de este día viernes Buenos días en Nicaragua, aquí gozando con la Darly Es la realidad Hay que comer más sal para tener buena memoria Hoy tenemos el placer de tener por acá en nuestro set Nuestra estimada Marisol Selva Es terapeuta floral, coach de vida y familia Con ella vamos a platicar un poquito sobre Si a usted le gustaría vivir y sentirse en bienestar y plenitud Es muy importante estas dos acciones que nos gustaría a nosotros sentir, vivir y hacer Que mejor con nuestra invitada Mi estimada Marisol, buenos días, bienvenida ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias Un gusto Bueno, yo creo que eso es parte de la esencia de todo ser humano El querer vivir en plenitud y en bienestar Pero conocemos bien lo que queremos Pero para llegar a esa acción nos cuesta Porque no nos enfocamos ¿Cómo podemos empezar, por favor? Interesante lo que me dice porque decimos que creemos Que sabemos lo que queremos Pero muchas veces no sabemos lo que queremos ¿Verdad? Buen punto para empezar Entonces la pregunta para iniciar es ¿Qué quiero para mi vida? Y a veces le preguntas eso a alguien y te dice No sé Entonces para empezar tengo que saber ¿Qué quiero? Y yo siempre digo que la toma de conciencia en todo proceso Es el primer paso que yo tengo que dar para saber a dónde quiero llegar Entonces, saber qué quiero Después de eso, vos podés saber qué querés Pero no sabes cómo ejecutarlo Porque no sabes qué te detiene o qué te motiva O qué obstáculos pueden hacer que abandones eso que querés lograr Entonces, son tres aspectos importantes ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que muchas veces hablamos de procrastinar Por ejemplo, que es una de las cosas que más abunda ¿Verdad? Que procrastinamos, que postergamos Entonces, ¿por qué procrastinamos? Entonces, tenemos que saber por qué Puede ser por miedo al fracaso Y a largo Ejecutar esa acción Puede ser por miedo al éxito Puede ser porque no me siento suficiente Para realmente estar al nivel De cumplir esa tarea correctamente Entonces, tengo que saber y conocerme Entonces, cuando nosotros hacemos la pregunta Que si te gustaría vivir en bienestar y plenitud Es que el primer paso es conocerte Porque no sabes por qué te pasa lo que te pasa Y muchas veces creemos que el entorno Tiene que ver bastante con mi forma de vida Con mi percepción de la vida Y pongo ello porque muchas veces creemos que lo económico Muchos creemos que lo material Es lo que nos puede dar la felicidad total Y creo que la pandemia nos hizo reaccionar Y afirmar bastante aspectos del poder Tener capacidad de asombro El disfrutar del momento El apreciar la vida De dar gracias El contemplar lo que tenemos en nuestro error Y el con lo que tenemos disfrutarlo Vivirlo, apreciarlo, gozarlo Pero no lo hacemos O sea, siempre nos enfocamos como que Nuestra vida es el cuánto tenemos una cuenta bancaria Cuánto podemos adquirir y comprar O cuánto, porque estamos O por una deuda O por una situación material o laboral Pero no apreciamos Y no disfrutamos Y el hecho es el poder ser feliz Con lo que tenemos Y eso no va a permitir crecer Pero cómo llegamos a esa A esa percepción de vida De que la felicidad es ser agradecido Claro, es que lo interesante es que tenemos que ver El origen de donde venimos ¿Qué creencia se instaló en mí De acuerdo a mi origen familiar Mi historia familiar Mis ancestros Si mis ancestros Si mi familia Si mis padres Me han dicho Venimos a sufrir Indirectamente Porque tal vez no te lo van a decir así Pero venimos a la vida a sufrir La vida es difícil Eso es lo que perdió No podés tener todo lo que vos querrás Eso es una idea falsa ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Creces Pensando que eso es así Entonces, ves la vida difícil Sentís la vida difícil Y vas a hacerla difícil Porque tenés que ser leal A tu sistema familiar Tenés que ser leal A esa creencia Que no te das cuenta Que tenés Y ahí es el punto De la toma de conciencia Qué interesante Porque esto se ve reflejado Un ejemplo Así al azar Si en una familia Ni uno culminó su universidad La mayoría No la va a culminar Porque tiene la percepción De que para qué voy a estudiar O que por qué voy a hacer esto Y cuando vemos que uno lo hace Quiebra el molde Rompe el molde Se vira Que puede ser atacado Juzgado Criticado Señalado Porque ahora no querés minimizar Porque ahora Por dar un ejemplo Claro Y entonces pierden esa plenitud Y ese gozo de vivir De algo por querer se desarrolla Usted lo decía Y esa es la mala percepción De la vida Porque los niños Cuando nacen Ellos no saben Qué bueno y qué malo Los niños Cuando todos nacemos No sabemos qué bueno Es qué malo No sabemos qué enfermedad No sabemos qué salud No sabemos qué temor No sabemos qué odio No sabemos qué rencor No sabemos qué miedo Eso lo reciben de nosotros Los padres Exactamente Tenemos que mantener Esa forma de poder entender De que Podemos obviamente caernos Pero nos podemos levantar Claro Entonces también hay que manejar Bien esa línea Para poder llegar a esa plenitud Y a ese bienestar de vida Sí, exactamente Y lo importante Y eso que decir Viene alguien y rompe el muro Entonces lo rechazan Entonces yo por medio del rechazo Yo me mantengo ¿Verdad? En lo que la familia Se ha mantenido siempre No, es que en nuestra familia Siempre ha sido así No puede ser diferente Y viene alguien Y quiere ser diferente Entonces criticado Lo apartan La oveja negra Que le llamamos Entonces El creído El creído ¿Verdad? Y entonces la ambición Se ve como negativa Ok El deseo de superarte Se ve como negativo El deseo de ser diferente Se ve como negativo Y no Porque la ambición No es mala Lo que es malo Es la codicia Correcto Y ahí también es importante Conocer el significado De los conceptos De lo que creemos Esa creencia Que yo tengo Realmente Me está limitando O me está potenciando Pero de donde viene También la creencia No, decimos No viene de mi mamá No viene Viene de mi abuelo De mi abuela Y yo comienzo a ver Que no era Sino que era una cadena Y entonces Cuando vos tomas conciencia Y decís Ah Esto es lo que me pasa Ahí es donde vos Puedes empezar A cambiar tu creencia Cambiar tu pensamiento Porque Empieza aquí Y baja el corazón Una persona Que quiere vivir En plenitud Y que quiere vivir En bienestar Canaliza mejor Toda la situación O sea Si sabe que va a pasar Una situación de miedo La canaliza La mira Reflexiona Y sigue De dolor Igual De Zosora Igual Pero Pero lo analiza Lo canaliza Y lo maneja Y sigue Reflexiona No se queda atrás Muchos se quedan atrás En esa autocomiseración En esa depresión En esa angustia Y no superan Y vuelven a eso Es que ese día Tenía que haber hecho Ustedes no viven en plenitud Y en bienestar Y no disfrutan todo Claro Porque lo que estás diciendo Es que la persona Vive victimizándose Soy víctima de mi historia Soy víctima de las circunstancias Soy víctima de la economía Soy víctima de esto Soy víctima del lugar Soy víctima de mi jefe Soy víctima Y entonces Obviamente no va a canalizar Nada bien Todo lo va a ver Como decimos Como una nube negra Y andamos con esa nube negra Caminando Y vos ves que la persona anda ¿Verdad? O con el sopilote encima Como decimos Que son esos pensamientos Que solo ve Lo negativo Salí en la mañana Y dices Ay Está nublado Va a llover Qué mal día Va a ser hoy Ya empezaste Ya tu emoción Tu pensamiento Te lleva a una emoción De desagrado De carga De molestia Ya empezaste mal el día Pero si vos sos Una persona diferente ¿Verdad? Que tiene Esas creencias De que sabes De que hay oportunidades En todo Pues qué alegre Que va a llover Porque las plantas Necesitan agua Así es Hay personas Que no tienen agua Yo conozco personas En comunidades Que no tienen agua Y recogen en barriles Cuando llueves Una bendición Para esa persona Entonces empezás A ver las cosas Diferentes Por supuesto Que cuando vos Ves las cosas Diferentes Gestionás mejor Tus emociones Gestionás mejor Lo que te pueda ocurrir Ahora Otra parte importante Es hacerte responsable De tu vida Tus pensamientos Crean tu realidad Tus creencias Crean tu realidad Entonces No, cómo es eso Pero esta realidad A mí no me gusta Entonces empecemos A cambiar aquí Pero no solo es cambiar Es decir Hoy pienso diferente Y ya No Tenés que saber De dónde Viene ese pensamiento Quejumbroso Porque probablemente Venga Como te digo Del origen Sin niño Te dijeron No No seas ambicioso No te va a ir bien La vida es difícil Conformarte Porque hay un ejemplo De un niño Que se hizo Un entrenador famoso De básquetbol Y al niño Y al niño le decían Poné en la pizarra Que crecería Y él decía Estrella Del deporte Y le decía La maestra Estás mal Mañana venís Y me lo pones Lo correcto Y volvía Y ponía lo mismo Y llamaron a su padre ¿Qué te ocurre? Si todo es difícil Si no tengo un cajero Que con el dinero Todas esas cosas Se te van quedando Le afecta bastante A los padres Perdón A los hijos Y los hijos Y los hijos Absorben todo Y son más inteligentes Muchas veces Que los padres Y cuando sos adulto No te pasa Que se te vienen Cosas que te decían De que nos decían Nuestros padres Claro Y te detienen Te detienen Te limitan Y vos decís ¿Pero por qué? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no puedo cumplir Esto que yo quiero? ¿Por qué ese sueño Que quiero lograr? ¿Por qué postergo? Hay que ir a la historia Hay que investigar Hay que descubrir Y tomar conciencia Hay que romper el molde Para poder ser feliz Disfrutar Gozar Y dar gracias Agradecido con lo que uno tiene Porque esto es una nueva oportunidad Hoy es una nueva oportunidad Ahorita Es una nueva oportunidad Porque hay tantas cosas Que uno no entiende Pero uno tiene que Simple y sencillamente Ser agradecido Me estimada Marisol ¿Cómo pueden hacer Nuestros amigos inteligentes Para tener una sesión Con usted? Para poder obviamente Llegar a comenzar A buscar ese bienestar Y esa plenitud En su vida ¿Dónde la pueden contactar? Por favor Bueno Yo estoy ubicada En Masaya Mi número de teléfono 88796420 Ahorita casualmente Ahorita casualmente Con este tema Tengo un programa especial Tengo un programa especial Con talleres de bonos especiales De seis sesiones Donde vamos a investigar esa historia Vamos a ir al origen de tu creencia Vamos a trabajar tu diálogo interno Tu autoestima Que te hables bonito Que te reconozcas Que sepas que sos suficiente Para que logres eso que querés Que te reconcilies con tu historia Que aceptes a tu mamá y a tu papá Tal y como son Porque ese es tu papá y tu mamá Que te tocó Y no lo podemos cambiar Igual ellos tienen su historia Entonces es un proceso especial Para llegar al punto De lograr cumplir eso que tanto querés Y le va a permitir el poder gozar Disfrutar, ser feliz Y sobre todo También pasar ese conocimiento A su familia Y no estar afectando Yo me acuerdo que Ahorita ya nos vamos Pero Ahorita estaba terminando ya De dar unas tutorías Entonces Parte de lo que me decían los alumnos Es que Cómo uno puede hacer Para sentirse gozoso Feliz Y confiado Y la primera parte Habla de lo que sabes Y no hable de lo que no sabes Que tú sí seas sí Y que tú no seas no Es muy simple Te va a ayudar A poder Disfrutar la vida A gozar Porque muchas veces nos enredamos En muchos aspectos de nuestra vida Por no dar un sí O por no dar un no Que más vale en ese momento Darlo antes de complicarlo Gracias Marisol Un gusto siempre Venga Cómo no Muchísimas gracias Saludos a toda la gente De Masaje Que ya venimos a hacer un solo departamento Porque estamos ahí nomás Así es Ya Managua Ya estamos colindrando Ya vamos Un solo departamento Nos vemos Nos esperamos el lunes 8 en punto de la mañana Buenos días en Nicaragua Feliz fin de semana Gracias por ver el video Gracias por ver el video